¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Cocina Caliente. Hoy con una receta muy dulce para chuparse los dedos y como siempre una receta casi 100% guatemalteca. Soy el chef Jorge Herrera y vamos con los ingredientes. Para nuestra receta de mole de plátano necesitamos 3 plátanos maduros, 1 chile pimiento, 3 tomates, 1 chile pasa, 1 chile huaque, 2 onzas de pepitoria, 2 onzas de ajonjolí, canela en raja, 1 libra de chocolate, 2 onzas de azúcar morena y 2 champurradas grandes. Así es que hoy vamos a hacer una receta, pues la verdad es que los pasos son un tanto largos, pero vamos a hacer lo posible para que en esta ocasión los podamos acortar de la mejor manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo un procedimiento. La verdad es que este tipo de receta pues es un sabor muy nuestro por todos los ingredientes que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a empezar dorando lo que son los tomates. Yo por acá tengo ya 3 tomates y vamos a dorar el chile pasa, el chile huaque. Y vamos a dorar un tanto de canela. Canela en raja. Vamos a separar también por otro lado nuestro ajonjolí y nuestra pepitoria. ¿Por qué lo vamos a dorar por separado? Bueno, estos ingredientes obviamente al momento que estén ya calientes van a empezar a esparcirse por fuera del sartén y lo queremos por aparte, así lo podemos controlar. Esto va a tomar un tanto de tiempo en el que nosotros tenemos los tomates dorados y más no quemados, ¿verdad? Si en algún momento nosotros llegamos a quemar alguno de los ingredientes, la verdad es que nuestro mole va a salir un tanto agrio y ya se va a notar la diferencia al momento de comerlo, ¿verdad? Es muy importante que los sartenes o el lugar o el comal donde nosotros estemos dorando nuestros ingredientes esté al 100% de llama, porque de esa forma va a ser un tanto más fácil para poder dorar nuestros ingredientes. Por acá también tengo un chile pimiento, vamos a agregar también, no se lo vamos a poner entero, pero le vamos a agregar únicamente un pedazo de chile pimiento. Vamos a retirar la avena del chile y lo vamos a partir y también lo vamos a llevar a dorar. Ya los sabores se están incorporando y ya se está sintiendo pues bastante fuerte y muy bien el olor de nuestros ingredientes. Vamos a llevar la pepitoria. Podemos poner también la pepitoria y podemos colocar el ajonjolí al mismo tiempo. En esta ocasión vamos a dorar primero la pepitoria para que se dore de una manera uniforme. La cantidad que nosotros vayamos a utilizar de pepitoria, aproximadamente unas 4 onzas para esta receta. Para esta receta también en una porción de unas 6 rebanadas de plátano nos va a salir aproximadamente para 6 personas. Si nosotros queremos aumentar la cantidad, vamos a incrementar la cantidad de agua y de chocolate a nuestra receta y obviamente la cantidad de plátanos también. Vamos a esperar que nuestra pepitoria esté bastante tostada. Esta es una receta que quizás no tenga tantas variaciones como podamos sustituir algún ingrediente, ¿verdad? Recuérdense que la cocina tradicional pues sabe a lo que sabe, ¿verdad? Y si pues obviamente le incorporamos ingredientes que no son los adecuados, obviamente no va a salir el mismo resultado, ¿verdad? Algunas veces hemos visto algunos moles que son un tanto claros, ¿sí? Que no son tan colorados o tan... un color tan intenso. Y es porque la mayoría de personas no le colocan chile pimiento, no le colocan tomate o el chocolate pues no es tan fuerte, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a ver cómo nuestra pepitoria ya está empezando a dorarse y ya va a empezar a salirse del sartén. Hay que tener mucho cuidado, como les dije anteriormente, con que nuestros ingredientes no estén quemados. Porque por esta ocasión es que nuestros ingredientes van a arruinar nuestra mezcla. También para espesar ya vamos a ver algunos secretos para poder espesar este tipo de salsa. Y pues es una salsa muy particular. El sabor, la verdad, a chocolate pues es muy particular. Si nosotros queremos también hacer este platillo para bastantes personas, pues obviamente modificamos la receta. Recuerden que estamos haciendo un mole de plátano para todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar. Y ya está nuestra pepitoria tostada, ya está más que tostada. Vamos a terminar con nuestra jonjolí. Y ya podemos sentir también los olores, ¿verdad? Hay algunas personas que confunden la receta. Tal vez como al estilo mexicano, que lleva pollo o que le podemos incorporar algún ingrediente, ¿verdad? Como por ejemplo cerdo, únicamente vamos a bajar el nivel de azúcar en nuestra mezcla y lo podemos utilizar perfectamente. Hay que tener mucho cuidado con las semillas de no quemarlas, ¿verdad? Únicamente vamos a dorarlas. Si tenemos una tapadera en esta ocasión, podemos utilizarlo para no hacer estragos en nuestra cocina. Y como ven, paso a paso, conforme vamos cocinando, van saliendo los ingredientes. Y vamos terminando nuestra receta. Vamos a dejar por este momento nuestra receta. Vamos a terminar de dorar ya nuestros ingredientes. Vamos a dejar nuestros tomates que terminen ya de cocinarse, de dorarse, de chile pimiento también. Vamos a dejar todo por separado. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir haciendo nuestro delicioso mole de plátano aquí en su programa Cocina Caliente. Ya volvemos. Gracias amigos por seguir sintonizando su programa Cocina Caliente. Y recuérdense que estamos haciendo un delicioso mole de plátano muy bueno al estilo Cocina Caliente. Y amigos, solo para darles uno de los mejores tips para hacer esta receta, recuérdense que al principio del programa nosotros dijimos que necesitábamos que todos los ingredientes no estuvieran ni quemados ni crudos. sino que tostados. ¿Para qué? Para que el color al momento de hacer nuestra salsa pues resalte bastante y el sabor también esté muy bueno. Recuérdense también pues comprar productos frescos, ¿verdad? Eso es uno de los excelentes secretos, ¿verdad? De la cocina, productos bastante frescos. Y vamos a seguir con nuestra receta pues un tanto elaborada el día de hoy. Yo ya tengo por este lado una olla con agua, aproximadamente unas tres tazas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumergir nuestras tabletas de chocolate. En esta ocasión tenemos tres tabletas, aproximadamente una libra. Y vamos a dejar que nuestro chocolate esté desecho, ¿verdad? En lo que nuestro chocolate está ya un tanto desecho, nosotros ¿qué vamos a hacer? Como paso siguiente vamos a empezar a cortar nuestros plátanos. Yo ya tengo por acá nuestros plátanos para poder cortarlos. Esto es a gusto del cliente, dirían por ahí. ¿Cómo lo vamos a cortar? Hay algunas personas que acostumbran a cortarlo en diagonal. Hay otras personas también que acostumbran a cortarlo en unas circunferencias. Entonces, nosotros lo vamos a cortar también en diagonal un tanto más delgado, ¿verdad? Para que nuestros plátanos estén un tanto más deprisa. El plátano tiene que estar maduro para poder tener un sabor pues bastante bueno. Si no, el plátano un tanto verde nos va a costar primero freírlo. Segundo, al momento de llevarlo al paladar va a ser un tanto amargo, ácido y nos va a arruinar toda nuestra mezcla, ¿verdad? Vamos a cortar nuestros plátanos. Yo por acá ya tengo un sartén. Vamos a agregarle aceite. Y vamos a seguir cortando nuestros plátanos. Si nosotros queremos hornearlos, hay algunas recetas donde hornean el plátano, pues esa ya es variación, ¿verdad? De cada uno. Aquí estamos haciendo nosotros una receta con tres plátanos, aproximadamente para unas seis personas. Y de unas seis a siete rebanadas de plátano por persona, quedaría pues muy bien. Vamos a seguir cortando. Pues es una receta bastante elaborada, que al igual para un fin de semana con familia podemos ahí poner a todos, la familia a cocinar. Y podemos también divertirnos y platicar en lo que está nuestra receta. Nuestro aceite ya está casi, vamos a corroborar temperatura. Ya está un tanto caliente. Tenemos que tener cuidado también al momento de sumergir nuestros plátanos y de no quemarnos, ¿verdad? Y también de no quemar nuestros plátanos. Ese es otro secreto, ¿verdad? Porque cuando ya están demasiado dorados o demasiado tostados, ya no es agradable al paladar. Nosotros si queremos los freímos directamente por completo, o si no, solo los sellamos en el aceite. Porque nosotros siempre los vamos a llevar a ebullición cuando nuestra salsa ya esté lista. Para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, nosotros ya tenemos todos nuestros ingredientes dorados, nuestra pepitoria y nuestro ajonjolí. El tomate, el chile huaque, el chile pasa, nuestra canela, los tomates y el chile pimiento. Ya nuestro chocolate ya está por este lado también a punto de derretirse. Podemos usar el chocolate de nuestra elección. Si nosotros queremos agregar alguna esencia acá a este chocolate, podemos hacerlo. Y para todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, recuérdense que nuestra receta se queda colgada en nuestras redes sociales. Y ahí nos pueden ver, pueden ver todos los programas que nosotros tenemos. Arroba canal antigua en Facebook o en línea también pueden estar todos nuestros programas. Y ahí nos pueden seguir, postear la receta y también pues hacer la receta con nosotros. Hay algunas amas de casa que me han inscrito a mis redes sociales preguntando en dónde podemos tener nuestras recetas. Ahí en la página de Canal Antigua, ahí pueden tener todos los programas que hasta la fecha hemos hecho. Vamos a ir dorando los plátanos poco a poco. Vamos a bajar un tanto la temperatura. Y también vamos a tener ya nosotros por otro lado un plato también o un recipiente con papel absorbente para ir tomando los plátanos que ya están listos. Si se dan cuenta, pues puede ser una receta un tanto elaborada, pero no complicada, ¿verdad? Ya con todos los ingredientes a la mano, pues es muy fácil de hacer. Y algunas personas pues se preguntan, ¿verdad? Que la verdad es que hay personas que no saben todavía hacer este tipo de recetas. Pues aquí las traemos para que ustedes aprendan. Incluso hasta pueden vender las porciones, ¿verdad? Si ustedes así lo desean. Vamos a terminar nuestros plátanos. Ya están por este lado. Recuerden que si nosotros no queremos freírlos al 100%, lo podemos hacer. Porque igual ya al momento de la ebullición de nuestra salsa, nosotros vamos a tener nuestros plátanos ya cocidos. Vamos a terminar de freírlos los siguientes. Y pues ya solo nos falta un paso. Ya solo vamos a esperar que el chocolate esté por completo derretido. En nuestra agua vamos a dorar los ingredientes, a licuarlos y a hacer nuestra salsa. Y así es amigos, como nosotros vamos a terminar ya prácticamente nuestra receta. Yo me voy a quedar aquí dorando los plátanos que nos hacen falta. Y así los invitamos para que nos sigan después de este corte comercial realizando nuestro mole de plátano aquí en Cocina Caliente. Ya volvemos. Gracias amigos por seguir sintonizando su programa Cocina Caliente. Y recuérdense que estamos haciendo un mole de plátano para chuparse los dedos. Para nuestros amigos que acaban de sintonizar, si quieren seguir la receta, estamos en redes sociales, en arroba, canal antigua, en Facebook. Ahí pueden encontrar la receta posteada y van a poder cocinar con nosotros. Como paso siguiente nosotros ya tenemos nuestros ingredientes ya casi listos. Vamos a incorporar lo que es la pepitoria y el ajonjolí. Vamos a licuarlo. Tiene que quedar perfecto licuado. No queremos ningún tropiezo en nuestra receta. Este ingrediente es un tanto difícil de licuar, pero con unos movimientos de la licuadora va a quedar perfecto. Primero vamos a licuar las semillas. Y ya que están licuadas vamos a incorporar... Vamos a dejarlas por este lado. Y vamos a incorporar lo que es el tomate y los chiles. Si nuestros tomates no quedan lo suficientemente dorados, van a quedar nuestra salsa un tanto ácida. Pero nosotros podemos nivelar la acidez con el azúcar que vamos a incorporar ya en unos momentos. Vamos a esperar a que esté lo suficiente tostado. Y se preguntarán, en nuestra receta teníamos unas champurradas. Nosotros vamos a incorporar. Estas en esta ocasión tienen un tanto de anís. Así las compramos. Vamos a incorporarlas a nuestra receta. Este es un tip de mi señora madre. La cual no puede faltar la champurrada en su mole, ¿verdad? Vamos a incorporarlo. Y ya nuestro chocolate ya está por este lado, ya hirviendo, ya está deshecho. Se preguntan por qué primero licuamos las semillas, no junto con esto. Porque obviamente al momento de incorporarlo en nuestra licuadora se iba a volver una pasta. Y no iba a dejar que licuara por completo nuestros tomates y los chiles. Ya está esto más que incorporado. Vamos a agregar un tanto de agua. Y si ustedes pudieran sentir el olor que emana de esa licuadora, es buenísimo. Recordando también que este es uno de los platos típicos de acá de Guatemala. Nombrado Patrimonio Cultural Intangible por el Ministerio de Cultura de Guatemala, ¿verdad? Entonces estamos haciendo uno de los platillos tradicionales de nuestro país. Y que con mucho orgullo podemos, ahí sí que ensalzarnos, ¿verdad? De nuestras recetas. La verdad es que nuestras recetas en la mayoría, pues si no es que todas, son una delicia. Y todas son pues un tanto con procedimientos de dorar, de licuar. Y la mayoría son un tanto recadosas. ¿Qué vamos a hacer acá? Ya está nuestra salsa. Ya está lista. Vamos a agregar un tanto de azúcar. Este postre, recuérdense que lo podemos comer un fin de semana. Pues tanto puede ser caliente, también puede ser frío. El frío también es muy delicioso. Y puede ser el postre perfecto para un caldo, para un recado y para cualquier, la verdad sí, para cualquier tipo de gastronomía guatemalteca que vayamos a preparar. Como paso siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumergir todos nuestros plátanos en nuestra mezcla. Y vamos a terminar ya nuestro mole. Este es un platillo originario del departamento de San Marcos. Y pues allá ha de ser una delicia, ¿verdad? Probarlo, pues ya saben cómo lo vamos a preparar acá en Cocina Caliente. Y ya podemos pues degustar también del mismo. ¿Qué vamos a hacer? Como paso siguiente, nosotros recuérdense que dejamos reservados unos, unas semillas de ajonjolí. También tenemos canela y lo vamos a montar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a montar? Yo por acá ya tengo, pues obviamente sería un sacrilegio montarlo en un plato que no sea de barro, ¿verdad? En esta ocasión ya tenemos nuestro plato. Ya corroboramos el sabor y la textura también está muy, muy buena. Vamos a dejar un minuto más que termine la ebullición de nuestro plato. Y vamos a preparar para poder servirlo. Para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, la receta completa del mole de plátano la encuentran en arroba canalantigua en Facebook. Ahí estará posteada nuestra receta. Y ahí pueden seguir pues paso a paso todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y así es amigos, vamos a servir ya... Nuestro plátano y ya está nuestra salsa pues espectacular. Para todos nuestros amigos que nos siguen también en redes sociales, si quieren alguna receta, algún trabajo. Estamos en Instagram como Lima Herrera 2019. Ahí me pueden seguir, ahí me pueden escribir y con gusto les puedo corroborar las recetas que hasta el momento también hemos hecho. Así es amigos, como nosotros, si se dan cuenta, terminamos ya nuestro mole. Una manera característica y muy rica de poder terminar nuestro postre. Este es un postre exquisito. La verdad es que a mí me fascina. Siempre que vamos a casa de mi mamá, siempre está mole. Creo que para ella no hay una fecha específica para poder hacer el mole. Siempre tenemos mole en casa. Estés amigos, nos despedimos de este programa con este mole tradicional. Para todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, en Instagram, Lima Herrera 2019. Y también arroba canalantigua para que vean nuestras recetas. Para mí ha sido un gusto. Se despide de ustedes el chef Jorge Herrera, esperándolos en un nuevo programa. Hasta la próxima. Chau.